Está muy sola porque además Alejandra no para. Ella me da muchos consejos, yo le doy muchos consejos. Finalmente hace lo que le da la gana y cambia de parecer todos los días. Es mi nieta. ¿Y yo? ¿Sabes qué? Vi a mi nieta. Finalmente, Enrique, lamentas que por un hecho casi trágico ella haya tenido que abandonar el país y alejarse de ti y de la familia. Lo del problema de irse de México es por problemas de seguridad. Y eso es una desgracia, como la veas. Pero les afectó a la familia finalmente. A lo mejor le conviene finalmente. A lo mejor se abren otras puertas, se abren otros rumbos. Todavía no sabe bien qué va a hacer. Ahora que se habla de soledad, que dice que está sola. ¿Ha pensado en ir a visitarla? Yo digo, ella no. Ella está toda p*** que mete en el internet. Y ahí se mete con todo, se hace lo que le da la gana. ¿Ha pensado en ir a visitarla? No es necesario con que me ponga un mensajito en Twitter. Allá ella, ella sabrá cómo resuelve su asunto. Hasta luego. Estoy profunda y totalmente enamorado de Rosalba Adela de Guadalupe, Portes y Gil, desde hace muchos años, desde hace casi 50 años. Así que, donde hubo cenizas, lo que quedan son recuerdos, recuerdos fuertes. Los más escandalosos de todo eso son ustedes. Ustedes dicen, ya si odian. No nos odiamos. Tuvimos diferencias y hubo grandes problemas. Los hubo. Pero somos seres humanos. Igualmente somos seres humanos y tenemos unos hijos en común. Cuando yo estuve grave del corazón, la primera que estuvo ahí fue ella. Ya también divorciados y yo casado con otra mujer y todo. Es decir, un ser humano es un ser humano nada más. Tiene esos problemas y yo no soy perfecto, ni ella tampoco, ni tú ni nadie. Pero lo bonito que tiene cada uno, pues hay que sacarlo, mira. De estos sí estoy orgulloso. El doctor Catrip, que es el que ve mi corazón, el cardiólogo, me lo encontré en un pasillo. Le dije, oye, llévame con Silvia, para que no parezca así como que voy solo a ver qué p***o, ¿no? Hasta eso da uno. Allá, allá, las añallas. Estabas nervioso. Sí, y entonces me llevo Catrip y le dije, mira, es muy buen doctor, ¿eh? Gracias, y adiós. Gracias, y adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.